Mamalelo Es mi aquella DJ FES Quile a mi no na' cué O sea ni lo locote Putuki no puti tu Ya puti tu cuento No como un beso Ok 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 Eh Eh, 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 eh. La péteta va un goyo, pape, saira. Ah, pape, pape, saira. Oh, este lyric manda. Oh, ya, ZUKUMA, coi, si pe la wa chino-mando, Paré, 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 paré. Ok Capite cada bongo Yo mi papá ¡Papetada! controversial Opey pa' pensará Na peterra da bongo Opey pa' pensará Oupey pa' pensará T...J Waxity 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 Waxity